Hola a todos y a todas, en este vídeo vamos a preparar, listo, vamos a necesitar calabacín, pimiento rojo y verde, berenjena, cebolla, 2 ajos y 3 tomates muy maduros o tomate frito. Empezamos cortando toda la verdura en cuadraditos, ni muy grandes ni muy pequeños, y lo vamos echando todo en una fuente. Aprovecho para animarte a suscribirte a mi canal, si aún no lo estás, y activar las notificaciones para no perderte nada. De la cebolla yo voy a utilizar 3 cuartos, porque una entera es mucho. Ahora, cogemos los tomates y les vamos a quitar la piel con la ayuda de un cuchillo para que salga mejor. Cuanto más maduros estén, más fácil será. Si no le quitáis de todo la piel, no pasa nada. Y con todo esto nos vamos a los fogones. Con una sartén y un buen chorro de aceite, echamos toda la verdura y le echamos 2 buenas pizcas de sal. Ahora lo tapamos y dejamos hacerse revolviendo de vez en cuando, hasta que veamos que la verdura se va poniendo blandita. Cuando veamos que ya está casi hecha, echamos los tomates y dejamos que se vayan deshaciendo. Cuando los tengamos desechos, opcionalmente echamos un buen chorrito de tomate frito para que le dé más sabor. Echamos una pizca más de sal, pimienta negra y orégano. Y removemos bien y lo dejamos hacerse durante unos 5 minutos. Y ya tendríamos nuestro riquísimo pizca. En mi casa siempre lo hemos servido en una tostada de pan bien cargadita. Y os aseguro que esto está buenísimo. Si te ha gustado, suscríbete y déjame un like. Hasta el próximo vídeo.